No hay un momento en la salida Así está la cuestión Yo estaba viendo en los comentarios vos que estabas diciendo cómo hiciste para comprar tu moto ¿Cómo hice yo para comprar mi moto? Sí O sea, o sea, yo así estaba bien o va los mensajes Yo para comprar mi moto, pues la verdad no la compré al contado Porque obviamente mi moto iba a costar más Y yo necesitaba la moto Digamos que el pago que te va a dar Miguel, ¿qué es lo para pagar tu moto? Ajá, yo como logré juntar el enganche si puedo decir Fueron cuatro meses, cuatro meses pasé ahorrando Me apreté bastante la tripa también ¿Por qué? Porque di cinco mil de enganche Me di cinco mil de enganche para que las cuotas me salieran bonitas Y... ¿Qué siento esto? Ay, la llave Di cinco mil de enganche, entonces en esos cuatro meses yo creo que por eso fue que me enferme Fíjate, porque me apreté bastante la tripa Yo era de esos de que quería un taco, lo iba a comprar De hecho me comía como tres tacos al día pues, desayuno al martes y cena, pero en la noche Me lo comía, me comía tres O sea yo hartaba, me hartaba bastante Pues cuando nomás empecé a trabajar con Miguel Porque tenía un saldito más extra Eh... Entonces cuando decidí yo hacer eso de... De ahorrar para el enganche Fue que me fui apretando de los gustos, se podría decir Ya no... Ya no salía a... 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 No sé... Aquí a la nueva a comprarme algo Como por ejemplo ropa Como ustedes pueden ver en los videos yo salgo con la misma ropa ¿Por qué? Porque... De hecho yo no soy de esos de estrenar ropa pues Yo soy de esos de andar comprando ropa cada ratito Entonces... Empecé a ahorrar y en el transcurso de cuatro meses logré hacer el enganche de cinco mil... De cinco mil quetzales Em... Y... Y... Y fue ahí donde me dije yo mismo Ya no voy a seguir ahorrando O mejor voy a hacer lo que sea del enganche Porque yo tenía eso de... De comprarla de un solo fue Pero me di cuenta que me estaba costando bastante Me estaba enfermando más y más Entonces... Me quedaron... Me quedaron quinientos más ahí en la casa pues ¿Por qué? Porque había costado más de los cinco mil quinientos O sea, cinco mil quinientos tenía Y a eso me sirvió para... Para ir al... Allá donde la enseñó No... Pero ese no es el asunto pues Entonces... Me decidí... Le dije a mi mamá Vamos a ir a sacar mi moto A ver qué me pasa... A ver qué pasa... A ver si... A ver si dan el crédito pues ¿Por qué? Porque vos tenés que tener un crédito ahí para poder... Para que te puedan dar una... Para que te puedan dar un vehículo más que todo Un buen crédito Y como yo no tenía crédito ¿Por qué? Porque no tenía nada... O sea, no había sacado nada... Jamás O sea, nada... Nada de tu nombre así Ajá... No había sacado nada jamás pues Entonces los cinco mil de enganche sirvió para crédito O sea, pasó de volada de una vez No sirvió como... Como pago extra en lo que... Así funciona la cuaga Pensé que iba a servir como un pago extra más que todo Algo así por el estilo Y que le iban a bajar a las cuotas Pero no... Entonces ahorita ya estoy clavadísimo Pero lo voy a lograr pues O sea... Me voy a seguir apretando más las tripas Las tripas Las tripas O sea los gustos pues Voy a bajarle los gustos Menos salidas pues de hecho yo... Por eso saqué la moto para el trabajo pues Porque de hecho... Eh... Si... Pero... Ustedes me iban a hacer el paro todo el tiempo Pero o sea... También cae... No, no es que tal vez no caiga tan mal Pero... También uno como que aburre, ¿no? O da como penita también O da como penita también Ya vas a sentir cómodo Ajá... Y yo soy uno de esos... Pero vas a decir... Ah... Tal vez ese ese piensa mal Que esto y esto Eso es lo que vas a pensar Lo que me están haciendo ahorita Ustedes a mí Ajá... Pero no te voy a chingar tan mal No, yo soy uno en ese sentido Soy un poco peludo pues Porque... Me están haciendo el pelo a mí Ajá... Ajá... Ay Dios... No te lo hacemos por chingar, güey Entonces por eso decidí yo poder sacar mi moto ya Y... Y tener transporte De hecho es muy eficiente el transporte Transporte propio Mira a donde andamos ahorita Ahorita nos hubiéramos quedado con una moto Que es solo la tuya Y aquel... El... Como sea... Entonces pues ahorita yo... Ya agradezco a Dios Ya hay nada de como transportarnos Como hacer videos en otros lados Para que no estén aburridos De ver el video solo en el mismo lugar, ¿no? Porque de hecho si... Eso... Eso aburre Entonces por eso fue que yo pude... Eh... Comprar... Sacar, ¿no? Hay que decir como sea Que no se va a suerte Y hay que ir a otro lugar Es más lejos De hecho los patóes estaban diciendo Que quieren ir a Chocomil Pero está muy lejos De ir... De ir Podemos Pero... De ir Podemos Que corren Tauleos, ¿no? Ajá... Están como a... Están como a... Están 60 kilómetros por ahí Exacto No, primero es Están 60 kilómetros A una hora... A una hora... A una hora y media está A una hora y media No, una hora y media Dos horas, dos horas No, una hora y media En moto, hora y media En moto, dos horas Ah, sí En moto, dos horas Tres horas en... Ajá... O por... Por Cocales No, por Cocales está más lejos Da igual Da igual Aunque por... Aunque por Cocales está más cerca Por Teguizante está más peligroso Cerca Pero por Teguizante está más peligroso Por Cocales, ¿no? Mire, la ruta está más incómoda No hay mucho tráfico O sea, no es muy habitada de casas, güey De aquí para allá sí Ajá... Entonces... No, pero... Bueno, igual La idea es esa La idea es esa Que hay un salido O sea, salir a Chincar Ajá... A ver qué nos patrocina ahí para un viajecita Uh... Vaya... No, esa gente sólo dice Ustedes sólo pedir dinero sirven Entonces... ¿Cómo hacemos pedido dinero hasta ahorita? O sea, siguen Hasta ahorita Bueno... No estamos pidiendo, estamos... Mira... Hasta ahorita... Miguel había dicho Miguel había dicho Y... No es para que ustedes se vayan a enojar Pero Miguel había dicho Saquemos un video Tal vez la gente te ayuda Para aumentar más al enganche Pero más criticaron Pero más criticaron Cosa que no... No me dieron y me quitaron Con esas críticas Más bien... Ni las he visto Pero... Este... Hay suscriptores también que apoyan En el sentido emocional pues De... De palabra Sí... Y ayuda bastante Entonces yo me decía Que voy a sacar mi moto así Y que no diga la gente Que porque... Nosotros ayudamos O vos sacaste tu moto No... No fue así Por mi propio sudor Aunque... Aunque digan Que no estemos haciendo nada Pero... Pero estamos generando Estamos generando Y nos cansamos así De andar ahí Y... Ajá... Mediaveres si vas sueldo es trabajo Sí... Mediaveres si vas sueldo es trabajo Si no... No... Entonces pues... Por eso... Gracias a Dios... Y nos cansamos de estar sentados Aquí ahorita Como estamos ahorita Los dos igualitos sentados Ahí... Ay loca... Mira si se pone en roja Mira... Se pone en morada Se pone en morada Mira... Qué mano tan pesada Qué mano pesada Jajaja... 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 Va... Entonces por eso... Pues ahorita... Los clientes son de Gucci Ahorita las Gucci me quedaron... Me quedaron regulares Entonces... Tengo que estar dando 1500 mensuales Para año y medio la pedí Para dos años me salía más barata... Más... Más... Más cara Más cara... Sí... ¿Cómo los 30? Para un año me salía más barata Pero las cuotas más caras también Hay una gente por allá atrás Este... Me salían más caros Y la agarraba para un año Me salían 1800... Casi los 2000 mensuales Cosa que... Y que... Nada... Mucho visto Yo quería sacar las 200 Pero... Para que una 200 Lo importante es que te lleven Lo importante es andar en moto Eso es lo que decía yo Y pues... Imagínate venir... Digamos que venir caminando Desde aquí para allá Dicen que... Los tiempos anteriores... Caminaban desde aquí Ahorita nosotros... Que somos huevones Para ir a la tienda ¿En bicicleta se iban para allá? Sí... En bicicleta Yo conozco uno que tiene bicicleta Sí... Hay gusto... Y este tambor... No tiene... No tiene para una moto No, tal vez le gusta Esta... 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 Pero que tiene necesidad El que tiene necesidad Todos los días Todos los días Sí... No lo estamos criticando Pero... No lo estamos criticando La neta... Mi respeto a ese membro Porque... Aparte que tiene valor Tiene mucha energía también Valor... ¿Por qué? Porque lo pueden pasar tirando Mientras él vaya al ciclo Cosa que no está bien O sea... Está muy peligroso hoy en día Pues... Para él... Tanto para nosotros también Que... Algún loco por ahí Tal vez... Si... Siempre... Por eso pues... Entonces... Yendo juntos siempre nos mandan a ladrones Sí... Aunque en bicicleta es peligroso Ah... Bicicleta es peligroso porque cuando van a la moto también no miran las bicicletas Estaba ahí viendo... Los lentes de la cámara Estaba ahí viendo los lentes de la cámara Estaba ahí viendo los lentes de la cámara Entonces... Y ahorita... Que vinimos a comprar Mi único... Mi único billete Lo hice sencillo Mi único billete son los 5 quetzales Y los 5 quetzales no sé o no Se fue... Tuve que prestarle... Tuve que prestarle 30 quetzales a aquel para yo poder comer Para que traje... Y las horas van voladas La hora... Va así... Y se te va subiendo Oye... A qué culero A huevos de aquí no hay que perder Antes de ir a dejarme aparte No... Entonces llamo a alguien por aquí A un camionero A un camionero A un camionero A un camionero A un hombre de él Estás viendo a... Ahí tu hombre está viendo que la estás engañando en cámara En público En directo Aló Quiero que me dejan a traer No te voy a decir que estás hablando por de Leona Es horrible... Es horrible... ¿Qué es eso? Es terrible... El Onge Moco 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 Ajá Prácticamente es como el Monge Loco Pero es de Eugenio Derbez ¿Panodia? Ajá No has visto eso... No has tenido espancia para todo Yo con eso me pasaba viendo... Todo el tiempo con mi papá Son las caricaturas Con razón saliste así... Todo loco ¿Qué pasa? Ay no... Ya... Corro hasta la barrio ¿Sabes? El transporte después de que me sacó mi talegazo ¿Qué cambios de humor va? Sí va bien bipolar entonces hermano Como pueden ver allá hay un sanitario Nosotros... Callate que tengo ganas de cagar Callate del poste ¿Qué hacemos aquí? Yo me voy volviendo aquí para allá Parado Es que todavía quería te quizás antes Sí va Quería comer una pizza Sí No es cierto va vamos a ver Es la clave que nos bajaron ¿Eh? Es la clave que nos bajaron Es la clave que nos bajaron Es estar pegándome que ya me ardió ¿Qué es? ¿Qué te llevas? Yo siento que ya me aburrí de estar ahí hablando de lo mismo Once Once Bueno pues entonces amigos Así fue mi historia Tuve que apretarme la trepa Si no es así no se hace nada Y como me dijo un amigo por ahí Si no te endeudas tampoco se hace nada Sí Entonces... La vida hay que coger De hecho... Riesgos Riesgos Hasta tener cosas Basta por... Hasta ir a los... Tienes que... Todo Y bastante Ahí sí si no pasas Porque te quedas endeudadísimo Son tres Vos estás arreglado con lo que debes de la moto Y imagínate cien mil y algo que debes de bien Toma Ahí sí Yo no soy sí Sí Digamos que te matas vos pero tu familia se queda bien soca Imagínate... Es que... Digamos que miran el terreno y todo ese rollo No Y... No